¿Qué es el empleo? Son microcréditos a la palabra y sin intereses para las mujeres, para que puedan desarrollar sus negocios, ya sea iniciar o desarrollar el que tienen. ¿Qué está pasando en este tema? Las mujeres hoy representamos el poder de las microempresas, y eso que es que de cada cinco micros que se están abriendo, tres las lideramos las mujeres. Esto suena muy importante cuando tú ves que el mundo PYME está realmente fortalecido por lo que son los micro negocios. ¿Cuál es la intención de Teresa Castel? El fortalecer el mundo PYME, que ese mundo PYME empiece a crecer y empiece a despegar, como también lo vamos a lograr con emprendimiento para los jóvenes a partir de los 16 años. Metodología emprendedora a partir de los 16 en todas las escuelas del gobierno. ¿Por qué? Porque nos están solamente educando a niños para ser empleados, y necesitamos líderes. Y hay muchos muchachos en toda la campaña de aprendimiento que lleve por todo el Estado durante años que quieren emprender, pero no saben cómo. Hay que darles herramientas y también dónde están los proyectos y programas productivos para que lo puedan hacer. El tema de ciudades, del conocimiento. ¿Qué pasa con estas ciudades? Cadenas productivas son importantísimas, sin embargo nadie las desarrolla. Hay municipios que están muy alejados y son muy vulnerables, y la pobreza es extrema, pero no se genera economía. ¿No les interesa esa realidad? ¿Qué pasa con ciudades del conocimiento? Bueno, detonar cuáles son las fortalezas, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y empezar, puedes hacer grandes proyectos y desencadenar momentos muy importantes en el económico, si tú realmente tienes una visión hacia la economía, estabilizar a la gente en temas productivos importantes. Y en ese tema son tres de las grandes propuestas que tenemos. Hay muchísimo más, que es el sistema anticorrupción estatal, que es indispensable que ya llegue, que se ponga con Teresa Castel, llega y se empieza a operar, y el fiscal viene desde la ciudadanía, nada que sea el cuarto o el compadre del gobernador, o de la persona que esté en el cargo más importante suficiente, ya tenemos de esos puestos, ¿no?, de compadres y amigos. Teresa, vemos que todo el tema que está alrededor del empleo, pues viene de la mano con otra de las preguntas que hemos elaborado y que le hemos realizado a los candidatos que están inmersos en esta contienda para la gubernatura del Estado de México. Primero, economía, ¿cómo desarrollar y cómo hacer que el Estado de México sea nuevamente también este lugar donde las empresas lleguen, se asienten, donde la gente también tenga oportunidad de trabajar y no desplazarse largas distancias? ¿Qué hacer en términos económicos para que el Estado de México sea atractivo? Tienes que dar certidumbre, tienes que dar tranquilidad y seguridad, estabilidad a la gente que viene a invertir. Si tú no le das tranquilidad y seguridad, la gente no viene y la gente se va. ¿Qué sucede? Bueno, pues si tenemos gente que está extorsionando, seguramente nos vamos a ir. Hay gente que extorsiona hoy desde un local hasta grandes empresas y no se está haciendo absolutamente nada. Con Teresa Castel, esa será pena grave y no tendrá derecho a fianza, sea la cantidad que sea. El tema de desarrollo de la economía es también la mejora regulatoria. ¿Qué es la mejora regulatoria? Bueno, desatorar tanto trámite que tenemos los empresarios que no se puede avanzar. Te quedas con las ganas de iniciar algo y se te ve el dinero y el esfuerzo. Entonces, antes de que tú puedas iniciar un negocio, todavía no puedes tener el uso de suelo. Eso es un absurdo. Con Teresa Castel, las pequeñas empresas de bajo impacto, que son los micro negocios, se podrán abrir en 72 horas en línea, porque eso existe y eso se está haciendo. ¿Qué quiere Teresa Castel? Teresa, que usted quiere traer las mejores prácticas al Estado de México, que no son ocurrencias, que ya existen y que se están desarrollando. Pero más sin embargo, aquí no les interesa que se desarrolle, no les interesa realmente el tema económico, el tema del empleo. Eso es para mí el gran problema del Estado, es la pobreza. Y la pobreza nos trae problemas como la delincuencia, la falta de educación y obviamente el desempleo. Y detona todo. Hay que abatir la pobreza y la pobreza se abate con productividad. Otro de los grandes temas y otro de los grandes cuestiones que padecen en ocasiones la gente que vive en el Estado de México, yo soy mexiquense, yo vivo en Atizapán de Zaragoza, a mí me toca, y esto sí, y lo he dicho en estas entrevistas, en las charlas que he tenido con los candidatos, porque tiene que ver con movilidad. Es imposible hacer dos horas de trayecto desde tu casa, desde tu punto de trabajo, de donde duermes, porque los municipios se convierten en municipios dormitorios, y trasladarte a la Ciudad de México, que es mi caso, y que es el caso de millones de personas, para venir a trabajar. Y después, regrésate, ¿eh? Transporte público. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajas? Se te va la vida, y se te va la vida porque haces de dos a cuatro horas para trasladarte. Uno, número uno, yo lo que les dije es temas de movilidad, pocos. ¿Por qué? Porque voy a generar empleo, para que tú tengas empleo en tu Estado, no para que vengas y trasladarte al DF donde tendrías que trabajar. Un Estado te debe dar todo, te debe dar educación, salud, empleo. Si no hay, entonces no te está funcionando. Y lo que pasa en este Estado es eso. Tú tienes que salir a buscar trabajo, tienes que salir a buscar salud, o tienes que salir a buscar educación. El Estado de México tiene que brindarte todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Movilidad. Hoy tenemos temas en el Instituto Federal que hay que tratar, que hay que homólogar, hay que sentarse a platicar. No podemos estar trabajando como si fuéramos dos ciudades diferentes y distantes, no. Solamente hay una raya, y esa raya que divide, no divide nada. Tendría que unir, unir en temas de transporte. Hoy la red del sistema colectivo es inmensa, y te traslada rápido a cualquier lugar. Es la más segura porque es donde menos se cometen asaltos. Y bueno, en ese tema, el Estado de México tendría también que tener una red muy importante de sistema colectivo. En el tema del Mexibus, estoy de acuerdo, sí, pero se está saturando la parte de la superficie de todo el desplazamiento de autos. Sí, siguen siendo los mismos autos, sigue siendo el mismo transporte, o más bien, sigue aumentando, pero las vialidades siguen siendo las mismas. Esa no es la solución. Esa tampoco es la solución. En temas de seguridad y transporte, hay que poner un chip para cada unidad de transporte público. Tenemos que ubicar quién está cometiendo un asalto y en qué momento, para poder hacer un retén cuando se esté dando el ilícito. No podemos estar dejando que esté sucediendo asaltos. Bueno, somos el número uno en ese tema. Y si ponemos el tema de seguridad, pues son los de los más preocupantes en nuestro Estado. En ese tema de movilidad, muchas cosas que hacer, pero tienen que ir de la mano también con todos los que están colindando con el Estado de México. No es un tema aislado. Ya hay que ponernos a hablar y a dialogar y empezar a sacar proyectos en conjunto. Teresa, como vemos, los temas van entrelazándose. Economía va de la mano de la creación de empleo o viceversa. El tema que tiene que ver con movilidad, que sí es transportarnos y trasladarnos de punto A a punto B, también vimos que está dirigido y está muy entrelazado con el tema de seguridad. Y esa es la cuarta pregunta que le hemos hecho a los candidatos. Es economía, es empleo, es movilidad, seguridad. ¿Qué hacer en el transporte público? ¿Qué hacer para que la gente que sale de su casa y deja su casa sola, muchos horas, regrese y no la encuentre vacía? ¿Qué hacer para poder dar un paseo por un parque, sentirse seguro en el Estado de México? ¿Qué hacer? Y volvemos al mismo tema, como tú dices, es recurrente. ¿Qué hacer? Dar empleo. ¿Qué hacer? Dar educación. Ese es el gran problema. ¿Qué pasa cuando alguien es un delincuente? Yo lo que te puedo decir es que nadie nace queriendo ser delincuente o nadie piensa que quiere una profesión, ser secuestrador, ser narcotraficante. Si las oportunidades del sistema ha sido tan malo que ha llevado a la gente a hacer eso, bueno, pues entonces tenemos un sistema que no está funcionando, los ciudadanos tenemos que formar ya parte. ¿Qué hay para seguridad? Para seguridad está el sistema estatal de personas violentas en el tema de lo que estamos viviendo las mujeres. Está desatada la violencia contra nosotros y no está pasando nada, al contrario. Esto está aumentando. ¿Y qué pasa? Que no hay disuasivos. Antes de preventivos tiene que haber un disuasivo. El sistema estatal de lista de personas violentas, este es un disuasivo, es una lista negra. Y antes de que pases a esta lista negra deberás de tratarte y entrarás a un tema de salud. Porque el tema de que tú estés desarrollando ese tipo de personalidad o esas agresiones no es un tema menor. Te tenemos que ayudar. Y te ayudamos a ti, ayudamos a tu núcleo, a tu familia. Bueno, ese va a ser uno de los pilares más importantes de la seguridad. ¿Una policía más preparada, más pagada y mejor equipada? Sí. ¿Por qué? No puede ser posible que las policías federales estén mejor pagadas, mejor equipadas y mejor capacitadas que una municipal. Hacen lo mismo, están arriesgando la vida por nosotros, mas sin embargo no estamos dándoles las mismas condiciones. Yo sé que los mexiquenses y los mexicanos no tenemos la estatura que tienen los de la federal, pero tenemos las capacidades, nada es diferente. Podemos ver perfectamente lo mismo. La gente será preparada y capacitada para desarrollar todas esas actividades que se requieren. En el tema de transporte, como te decía, es indispensable estar poniendo un chip ya para que vía este satelital, estemos ubicando dónde está el transporte, que en ese momento está teniendo un evento delictivo. Se van, asaltan y nadie sabe por dónde salieron. Bueno, si hacemos el tema del circuito cerrado, pues lo podemos ubicar perfectamente. Por responsabilidad del gobierno, no quiero tampoco que los empresarios ni quien tiene su transporte piense que va a ser un tema nada más de ellos. Es por responsabilidad. También el gobierno tiene que participar, y yo te lo digo como parte del sector privado, que no podemos estar cargando con todo lo que dice el gobierno. Y por eso siempre habrá por responsabilidad gobierno con ciudadanía. Teresa Castel, qué gusto poder platicar con usted. Gracias. Qué gusto conocer también, y bueno, pues en este ejercicio que estamos haciendo en este espacio informativo, hemos platicado con los distintos actores, con quienes van a contender el próximo 4 de junio por la gubernatura en el Estado de México. Era importante platicar con la candidata independiente, Teresa Castel. Qué gusto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, yo les recuerdo que no más partidos. Basta de que nos ignoren, basta de que nos engañen. Vota independiente. Vota independiente.